MÚSICA De hecho dijo en algún momento que tiene uno de sus equipos que le gustaría tener en Real Madrid Sí, bueno estuve a punto de entrenar también al Real Madrid ¿Cuándo? Estaba en el Atleti fichado y no me podía ir ¿En la primera época? En la primera época, sí ¿Pero se arrepiente de esa decisión? No, ¿cómo va a arrepentir? Si yo estaba en mi club Yo con el que hablé le dije, espera que acabe el contrato y que no esté en Bilbao Y entonces vengo encantado, pero no podía ir ¿Y no se le presentó nunca más la opción de poder ir al Real Madrid? No Y ahora ya por último ya para despedir Que se nos ha quedado una pregunta en el tintero Usted hablaba antes de que el Real Madrid llamó a su puerta ¿Con qué presidente? ¿Qué presidente fue el que llamó a su puerta? No, no ¿No lo puede decir? No Una pista o que sea Bueno, murió Personas con glamour en el mundo del fútbol En los años que yo he estado de entrenador en España Uno de los de más glamour ha sido Ramón Mendoza Un presidente pintoresco, campechano, simpático, agradable, natural Ese fue Ramón Mendoza ¿Por qué fue esa discusión con él? Yo discutí con Ramón Mendoza porque defendía a Jesús Gil Yo no discutí con Ramón Mendoza Yo defendía a Jesús Gil Cuando tuvieron un enfrentamiento Para que fue una tontería Pero fue un enfrentamiento Entre Real Madrid y Atleti Madrid muy grande Y yo defendía a Jesús Gil Porque yo era el entrenador de Jesús Gil Me tocó estar en el medio Yo no hubiera estado nunca en contra de Ramón Mendoza O sea que si no hubiese sido usted el entrenador del Atlético de Madrid No, no, no No me hubiera metido ahí Pues bueno Javier, muchísimas gracias Es un placer tener a alguien como usted Historia del fútbol español Bueno, seguir, seguir, seguir por este camino y ya está Gracias por ver el video